En tiempo récord, policía recupera vehículos robados y detiene a sospechosos. El departamento de UPROP logra desarticular a la banda delincuencial autodenominada Los Malditos de Chilca cuando se disponían a desmantelar uno de los automóviles robados. En total fueron dos vehículos que fueron reportados. El primero, según la denuncia realizada por Raúl Mendoza Aguirre, propietario del vehículo de placa BW3X250 hace dos días. Solead María Carguamaca Ruiz, de 29 años, quien manejaba este vehículo, lo dejó estacionado para ingresar a un local de diversiones entre las inmediaciones de Girono y la calle Jacinto Ibarra, en el distrito de Chilca. Al salir del local, el auto ya no se encontraba. Según las investigaciones, uno de los detenidos habría sustraído las llaves al acompañante de la señorita, para luego robar el auto y desmantelarlo. Este vehículo fue encontrado en mediaciones del cementerio de Huichocruz, en Chilca. Asimismo, se detuvo a Noel Coqui Huachos Pérez, de 25 años, al menor de iniciales APU, de 17 años, y otros dos se encuentran reconocidos en espera de su detención. El segundo vehículo de placa BW3K, de propiedad de Freddy Jesús Cárdenas Taxa, de 26 años, quien habría dejado su vehículo estacionado en una cochera aproximadamente a las dos y media de la madrugada. Según sus versiones, el auto fue hallado en el Giron Huáscar, cuadra número 2, en el distrito del Tambo. El jefe de la Cuarta Macrorregión Policial, Junín Pasco Huancabelica, Alejandro Oviedo, entregó las llaves del vehículo robado a su propietario.